Lo hago por ti, cariño. Haré lo que haga falta para que estés bien. Incluso soportaré este infierno para estar cerca de ti. Viviré aquí. Al lado del enemigo que me engañó y me apuñaló por la espalda, lo haré por ti. Si he venido a vivir a esta mansión y he aguantado todos estos insultos, ha sido solo por ti. No existe otra razón más que tú. Y se acabó. Tú eres mi todo. ¿Cree que la misma mujer que hizo este plan fue la que arriscó la vida por usted? ¿La mujer que saltó frente a las balas? ¿La que renunció a su propia vida es la que preparó esta estafa? ¿Miro? 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 ¡Gracias! He venido, te estoy esperando como te lo prometí. Estoy detrás de mis palabras, muchacho. No me importan las pruebas que hayas encontrado. Me da igual la evidencia que hay para acosar a esta chica. Fui testigo y aún sigo siéndolo. Están enamorados el uno del otro. ¡Gracias! 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 Tranquilízate. Quédate tranquilo. Por Yusuf. ¡Gracias! ¡Gracias! Brotan raíces. ¡Gracias! 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 Seher, sé que todo es un desastre y ahora empeoró, pero podemos hablar y resolverlo. Recuerda que estoy aquí por si me necesitas y no olvides que te espero. Siempre estoy para lo que necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!